Fue título de la portada de nuestra edición, Ecuador se propone dejar el subdesarrollo hacia el año 2021. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador, Semplandes, presentó un estudio que adelanta una inversión de casi 40.000 millones de dólares y gastos por 4.700 millones de dólares en recurrentes, con el fin de cerrar la brecha entre la oferta actual y la ideal en la prestación de los servicios, desarrollar la obra y las políticas públicas, expandir la presencia del Estado y garantizar la infraestructura básica y el acceso a la vivienda, como tópicos que sacarán a Ecuador de la categoría de país subdesarrollado y elevará el estándar de vida de sus habitantes en menos de una década. Una quimera para el país que era antes de la presidencia de Rafael Correa.